Hola, mi nombre es Jaime Núñez, soy CEO y fundador del Grupo Mira, editor del medio digital Elmira.es, uno de los medios de comunicación con más repercusión en Andalucía. Los medios generalistas nos hemos visto en una tesitura un tanto compleja debido a que los medios de comunicación hemos sido considerados servicios esenciales. Al obtener esta consideración nos hemos visto inmersos en una situación difícil, pues no hemos podido ni podemos acogernos a gran parte de las medidas de apoyo económicas preparadas por el gobierno para combatir la crisis provocada por la lucha sanitaria contra el coronavirus. El aumento de demanda informativa durante estos meses de confinamiento ha provocado un aumento a su vez de las audiencias. Sin embargo, las empresas que sufragan con campañas de publicidad los gastos de los medios han parado, puesto que la mayoría han cesado actividad y los que la han iniciado ya lo han hecho con medidas restrictivas. Esta situación ha provocado que las empresas de comunicación continúen con sus gastos y sin embargo los ingresos disminuyan visiblemente. Sin embargo, el rayo de luz para las empresas editoras se encuentra en tomarnos estos meses como inversión en captación de lectores y de seguidores en redes sociales, consolidar esos aumentos y que no se queden en un mero dato estacional. Las empresas, con este parón obligado de muchas de las actividades, hemos entrado en una nueva era, en la que la parte digital se ha convertido en parte fundamental para ofrecer nuestros servicios. Nos toca a muchos reinventarnos, no caer en pesimismos e intentar buscar siempre la forma de salir adelante y hacer lo que mejor sabemos hacer, vender nuestros productos y crear para ello el mayor empleo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!